Soy Tico Soy Tico Y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña Y se me alegra el corazón Soy Tico Porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro con la luna liberiana El huellón de la carreta La patriótica y pasión Soy Tico Y cuando miro la alborada El lamento del yigüirro Me acelera la emoción Y cuando caen las muertes agua cero Es como si yo fuera la semilla Me vuelve a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico porque cada vez que encuentro A un amigo forastero le demuestro mi calor Soy Tico porque vivo enamorado Y orgulloso de la tierra Que ha inspirado mi canción Y cuando caen las muertes agua cero Es como si yo fuera la semilla Me vuelve a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico porque una guaría morada Me engalana la mirada Y me impresiona de verdad Soy Tico y si eso no te dice nada Yo te mostraré mi patria Échame ese toro pinto Hijo de la vaca mora Para sacarle una suerte delante de mi señora Si ese toro me matare No me entierren el sagrado Entierrenme en campo afuera Donde me pise el ganado Que te coge el toro Simona Que te coge el toro Marcelá Que te coge el toro Simona Que te coge el toro Marcelá No murió de calentura ni de dolor al costado Se murió de una cornada Que le dio el toro pintado Allá en aquel rincón pintado De colorado Allí están las cinco letras Donde murió el desdichado Que te coge el toro Simona Que te coge el toro Marcelá Que te coge el toro Simona Que te coge el toro Marcelá Que te coge el toro이 Cuidate Simona, cuidate Marcela, cuidate, que te coge el toro, torito Benite que voy a torearte, torito. Cuidate Marcela, cuidate Simona, cuidate, que te coge el toro, torito Benite que voy a torearte, torito. Que te coge el toro, cuidate Simona, cuidate Marcela, cuidate, que te coge el toro, torito Benite que voy a torearte, torito. Que te coge el toro, cuidate Simona, cuidate Marcela, cuidate, que te coge el toro, torito Benite que voy a torearte, torito. La linda es mi cobra rica, que la virgen de los ángeles bajó, y cuando la vio tan bonita, al cielo jamás regresó. Su mano ha criado a la cuela, a cantago, punta arenas y limón, al guanacaste que es tierra preferida de mi corazón. Y en América una lata pulgura, es Costa Rica la reina del café, y en su deserta por montadura, luce el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica la llama, la Suiza Centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la llama, la Suiza Centroamericana. Emblema costarricense, es la guaria que es un cielo vuelto a flor, lo mismo que Heredia convence, que no hay otra patria mejor, de sus mujeres se ofana, que parecen sin querer exagerar, muñecas de porcelana, escapadas de un lindo bazar. En América una lata pulgura, es Costa Rica la reina del café, en su peseta por montadura, luce el diamante de su San José.